I know, I know I know, I know Voy a entrar al Taj Main Inter Taj Mahal Y ya, ya, ya Es que es típico, ¿eh? ¿Que no? Hostia, está más que... le está dando el sol en la cúpula Ya es bonito, ¿ya? Un poco de la parte del mar Un increíble video Y este es el punto más famoso de la India ¿Cuál punto? ¡Gracias!